¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No pude comerte la espera o el argentario! Podría partir del culo cuando quieras. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Vamos a ver qué responde la Strong! ¡Un minuto! ¡Defender o atacar! ¡Tres, dos, uno! ¡Bataño! ¡Defend! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas fíjeles! ¡Bataño le podrá tendrás a lasarchy! ¡Suscríbete al canal! ¡Vuela! Yo te destruyo en un momento, es suficiente para llamarme sicario ¡Otro minuto! ¡En 3, 2, 1, batalla! Me pide si dame que si me salas o antes, Por el mismo rato, no lo podras hacer Aquí yo voy a decir que muestra 주 Mi inteligencia no soy sobrevalorada Yo tengo lo mío, eso es algo, es exagerado No es actitud, es que yo tengo la actitud Yo tengo el tribunal, algo que no quieres tú ¡Madre! ¡Hasta con el cielo, mi rima siempre yo, nos retrocejo! No pararme con este torneo No me voy a decir que me voy y me llevo Tú sabes que mi prima siempre crece, de cambio la tuya no da la talla Mi prima parece que el Apolo crece, Apolo, Apolo, retiene una falla Sigue claro, nadie lo comprendió, pero suficiente sabe si el mundo llegó No se importa nada lo que llegue, sabe si, he demostrado que esta mujer sigue así Todo esto, sí declaro lo del paro, una de tus respuestas me la damos a un paro Tiempo, 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 fuerte aplauso, fuerte aplauso, fuerte aplauso banda Ok, un minuto Lo que pasa es que te falta presencia en el escenario Simplemente rapeando soy un sicario Te lo dije antes, puedo ganarte a diario Tú eres una niña que se saño del armario Por eso eres muy buena, por eso eres famosa, pero algo de talento mejor muestra otra cosa Está diciendo que ha rapeado hasta confortas, pero en esta mierda de cultura tú no importas No tienes que ir hablando del norte, sin ir en las aceras de esas chivas la combate ¿Qué le está diciendo? Tú no ganarás, siempre en esta cena, hermana, tú te quedarás Cuestra una florita, todito, mi talento, pero donde sea que es porque tú siempre represento Tengo más skill para aprender a partir, lo único que tienes es agradecimiento Tengo cosas buenas y de léxico, hasta queriéndote meter al chile, pues ir a México Batalla de maestro, lo quería decir Que aunque te pongas más chicas, como yo vas a poner Eres una mujer y la gente se apunta, pero lo que dices es que en verdad no tienes auge Mira a mi lado, nunca dices nada, trape y la tonta, un poco sobrevalorada Que me baja el brazo y la gente escucha, que la rima que yo tengo a mi gente escucha Yo lo saco bien, siempre sé si yo, y a ti un estribillo de la mucha lucha Tiempo, 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 buen aplauso, buen aplauso Ok, pues es El poteo de 3, 2, 1 ¡Pasa el sol! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.